¿Qué mierda estoy leyendo en Twitter, tío? Cada día es peor, ¿eh? Mira, chavales, los tres no tienen ni puta idea Se hace así, no hay nadie Dejadme pasar Borrar vídeos, sí Buenas, chavales, pues Partida empezada Os lo aseguro que era empezada, ¿eh? O sea, me acabo de meter y vamos 5-2, ¿vale? Vamos bien El equipo controla más que yo Dios, vaya turnón ¿Qué más me has metido? Magna 0-8 ¿Otra vez me vuelves a matar tú? Ah, no, que era partida empezada, es verdad Aquí tenemos uno Gracias, compañero ¡La fal! Empieza lo bueno Ven, 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 ven No, 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 no ¿Qué dices, chaval? Madre mía Explosivos a punto Enemigo visto Abatido Qué bueno soy Escucho algo Eran los tuyos Cabrón Vale, tenemos esto súper controlado Amenaza eliminada ¡Ay! Tenía escopeta ¿Esto qué es? ¿Un francoteador? ¿Esto es un SVU, tío? ¿Esto qué es, tío? Esto es... Esto va que flipas, ¿eh? Joder, qué susto ha matado, tío ¿Cómo te llames? Bien, me gusta que tú mires para allá Y yo miro aquí Oye, qué pesado eres Voy a ir a por ti, tío Eso es lo mismo que decir Joder, qué bueno soy Y madre mía, qué suerte tenía He visto la muerte Y he usado el dito Como nunca la he utilizado, ¿eh? Madre mía, tío Os estaréis Estaréis motivando por el video, ¿no? ¡Soy un puto bestia! ¡Me están abandonando por eso! Me queda uno ¡Ay, Dios mío! No me da, ¿no? No lo sé Me tienen que dejar todas las bajas O algo, tío ¡Qué cabrón que eres, tío! ¡Me quedan cuatro! ¡No, tres! ¡No, no! ¡No me las saco por bajas! ¡No me jodas, chaval! ¡Que me he quedado! ¡HOLO! ¡Que no me saca la nuke! ¡A tres de la nuclear! ¡Se me acaban las bajas! ¡Es que no hay muchas! ¡A tres de las 75 de equipo! ¡Y los a tomar por culo, hombre, ya!